Esto es lo que puedes encontrar en la zona de Simón Bolívar, en Santa Cruz de Tenerife. Como pueden ver, aparte de suciedad, de escombros, vertedero ilegal, mucho rabo de gato. Estamos en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Simón Bolívar, a 21 de octubre de 2022, y esto es basuraleza total. Miren, voy a pararme un poco por aquí. Vamos a pararnos un poco por aquí, para que puedan observar la cascada, la cascada de basura que hay. Y es una pena, es una pena encontrarse con esta basura en pleno Santa Cruz de Tenerife, una cascada de basura. Disculpen la vibración, pero estoy con mis tres podencas. Y, habiendo un campo de tenis nuevo, la basura que hay alrededor es vergonzosa. Gracias. 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 Gracias.